Abajo, los bullies La víctima del bully se empieza a forjar desde el hogar ¿Qué es la amistad? Un roce a veces ¿Qué es el amor? El amor roce con creces Y al fin y al cabo Ni la amistad es duradera ni el amor nos dura para siempre Quizás la más linda fantasía Es la que la madre siente cuando abnegada nos intuye en su vientre Pero la realidad inicia Viene después de dar a luz Y dice con temblante pena ¡Jesús! Al vernos como tiernos ratoncitos Porque algunos nacemos tan feitos Cargando por la vida esa gran cruz No todos Porque algunos se tornan en bonitos Mientras que algunos seguirán de cuasimodos A los suertudos con cara de angelitos La madre atiende con afán gustoso Pero a los feos, pobrecitos Nos tildan de chicos apestosos Pues siempre que nos hacemos caca Nuestra madre al irnos a limpiar Es cual si la pobre sufriera de resaca Después de hacerlo Se pone a vomitar Luego crecidos por no ser angelitos Recibimos de todos el desprecio Y aunque seamos un poquito inteligentes Cuando el maestro nos calibra el cuadernito A todos en el aula grita recio Este muchacho es un asno maloliente Un infeliz y un tarado convergente Mas no termina ahí nuestro calvario Pues somos de los bullies pasatiempos Y tenemos que sufrir a diario Empujones, escupidas y trompones Y cuando lanzamos nuestra queja al viento El maestro nos dice lapidario Eso les pasa por babosos Pero al final El tiempo hace justicia Pues en el mundo a los que llaman bipolares No somos más que genios insurgentes Siempre triunfamos como jefes de milicia Y algunos llegamos a ser tan populares Que muy pronto nos nombran presidentes Esa es la razón que en la milicia El resquemor nos hace algunos generales Que a los bullies tronamos por montones Porque fue la falta de justicia La que trocó en venganza sus ideales Gracias a los bullies recabrones Hoy seres sensibles y dilectos somos Que prefieren salirse del martirio Que les dan esos seres tan abyectos Llegando infelices al suicidio Y la sociedad a perder sus intelectos Una verdad profunda Dicha en Radio Tigre ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.